Sí, la verdad que, digamos, acá en Criminalística ya se terminó la tarea que nosotros estábamos haciendo, pero la Fiscalía continúa trabajando tanto o más que el primer día, digamos. Nosotros, es un trabajo en equipo, el doctor Telenta, que es el fiscal en la causa, que es el director del proceso, va manejando la causa y cada tanto, digamos, nos pregunta o nos pide algún asesoramiento. De hecho, este viernes tenemos una reunión en la Fiscalía de la Ciudad de Gualeguay para ver, digamos, todas las pruebas que hay, cómo se puede continuar, qué otras cuestiones se pueden peritar. Así que, bueno, estamos trabajando en equipo y, digamos, con todos los investigadores vamos a hacer una reunión para ver cómo se puede proseguir en la investigación. ¿Sigue secuestrado el vehículo y todos los elementos que ustedes pudieron allanar? Sí, hay un montón de cuestiones, digamos, que la maneja la Fiscalía, o sea, el, digamos, la pericia de los resultados de ADN, eso lo maneja él, si hay alguna otra cámara, porque eso se siguió buscando, alguna otra filmación, alguna otra cámara que hubiese en el trayecto que hicieron con Micaela, para aportar. Hay cuestiones que yo por ahí desconozco, que seguramente lo está manejando Fiscalía y este viernes los pondrá sobre la mesa para analizarlos, evaluarlos y continuar con alguna otra búsqueda, digamos. ¿Quiénes estarán presentes en principio en esa reunión, en esa audiencia? Y en la audiencia está el fiscal, el director del proceso, el doctor Ignacio Telenta, el personal de criminalística que intervino en el hecho, el personal de investigaciones, es probable que el médico forense también, digamos, todos los actores periciales que han trabajado en esta causa estarían presentes en esa reunión que maneja el fiscal. ¿La hora, más o menos? Y nosotros íbamos a reunirnos a la tarde porque a la mañana, digamos, nuestras tareas habituales por ahí nos impiden reunirnos en horas de la mañana, así que sería en horas de la tarde, después de las 5 de la tarde seguramente sería esa reunión.